Bueno, ya estamos de regreso, Javi. Llegó el momento de platicar del tema del béisbol, los Bravos de León, quienes actualmente se encuentran luchando por su vida esta temporada, después de... ha sido como de muchos altibajos, al principio les fue mal, luego les fue bien, luego regular, luego otra vez bien, luego otra vez mal. Tuvieron la serie este fin de semana en Oaxaca, donde se llevaron dos partidos, perdón, donde perdieron dos partidos. Al final, el domingo, cuando necesitaban ganar, logran vencer al cuadro de Oaxaca, pero comprometen bastante su calificación a lo que puede ser la zona de play-offs. En términos generales, y hablando precisamente de estos altibajos, desde tu punto de vista, bueno, el día de hoy es un partido muy importante con Puebla. Hoy inicia la serie final, con los últimos tres partidos ante Puebla. La diferencia con el equipo de Veracruz, que es el lugar que está hacia arriba, el cuarto lugar, es de tres partidos. Mucho dependerá el día de hoy. Si se combina una derrota de Bravos con una victoria de Veracruz, prácticamente se estarían despidiendo de la post-temporada. De los Rojos del Águila. De los Rojos del Águila de Veracruz. En caso contrario, Bravos se acercaría a dos partidos y, bueno, por ahí todavía faltaría ver otro más para ver si logran mantenerse en esta serie. Desde tu punto de vista, Javier, digo, ya prácticamente se cierra la temporada. ¿Qué podrías opinar de todo este trajín de Bravos? ¿Qué te parece en esta primera temporada? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Le puso emoción? ¿Tu punto de vista en esto? Yo creo que ha habido mucha intermitencia por razones muy, diría yo, muy naturales. Hablábamos del nivel de la Liga Mexicana de Béisbol. Es una liga que tiene un nivel alto. No hay que soslayar eso. O sea, Bravos entró de lleno a una competencia en la que los diferentes estilos de juego, es decir, podríamos decir que el béisbol en México tiene zonas de potencia muy, muy, muy bien identificadas, tanto en el sur como en el norte. Entonces, independientemente con quién a Bravos le haya tocado la división, iba a tener una fuerte competencia. Porque en el centro de México también tienen sus equipos, están los Diablos, están los Pericos, en el sur pues están los guerreros de Oaxaca que también son muy importantes, Yucatán. Y que los guerreros de Oaxaca podrían ser los aliados de Bravos porque son ellos los que van contra Veracruz. Y en el norte, pues no se diga, en el norte tenemos cualquier cantidad de equipos de muy buen nivel. Entonces, el que Bravos haya tenido esta intermitencia, en lo deportivo yo consideraría que es finalmente un torneo que les ayudó a afianzarse, que les ayudó a conocer la plaza. El sistema de competencia pues también está sufriendo cambios. Estamos prácticamente desde el año pasado, este año y el próximo que viene, el béisbol mexicano va a tomar una, vamos, es una época de transiciones, de modificaciones, de estirones en la propia liga. De repente al principio hasta se habló que podía haber una separación ahí con el presidente Plinio Escalante. No, y es que el béisbol en México tenía o gozaba de una certidumbre, vamos a llamarle así, que en otra época no tenía, es decir, pasó por un periodo de una estabilidad importante. En el que los equipos mexicanos lograban despuntar, se iban a la Serie del Caribe, hacían buenos papeles, ganaban la Serie del Caribe, el equipo que le tocara ir, hacía un muy buen papel y le hacía frente a béisbol de Centroamérica, que también tiene un gran nivel. Entonces, Bravos entró en esa dinámica, ¿no? Y deportivamente tenía que tener esa intermitencia. Yo, la verdad, hicieron más de lo que yo esperaba que hicieran. Eso te lo digo sinceramente porque yo veía seriamente muy difícil que en tan poco tiempo los Bravos lograran competirle a estos equipos. Ciertamente las series, la mayoría de las series que jugaron no les fueron favorables, pero hubo realmente partidos en los que mostraron un poder importante, independientemente si jugaban en casa o de visitante. Entonces, creo que esa parte es importante. El poder estabilizar deportivamente el equipo, creo que ya será tarea del siguiente torneo. Yo me atrevería a decir que en estos últimos tres juegos que le vienen con Puebla, lo más importante para ellos deberá ser cerrar bien. No presionarse por calificar, porque finalmente si no calificas es producto de los partidos que dejaron. Digo, no es que digan, bueno, se tenía presupuestado ser eliminado, pues ya ni modo, ¿no? Pero, o sea, finalmente ahora no dependen tanto de ellos como tal. O sea, llegaron a ligar nueve victorias de manera consecutiva. Me parece que en estas dos últimas series cometieron errores en la cuestión del juego, que, bueno, les están costando ahora no estar en una mejor posición para la postemporada. Pero como bien mencionas, pues finalmente era la temporada, digamos, como de aprendizaje. La epopeya, la epopeya de entrar en un medio que es difícil, tanto políticamente hablando. La Liga tiene sus jerarcas, tiene sus señorones que están ahí prácticamente inamovibles. A eso obedece finalmente estos jalones que comentábamos. Pero bueno, Bravo se entró en este medio, empezó a competir, creo que va afianzando. Algo que da mucho gusto también es que Extracancha lograron finalmente sacar adelante un estadio. Quedan cuestiones administrativas. Con tumbos y jalones todavía. Quedan cuestiones administrativas todavía por revisar. Que yo creo que lo más importante es que una negligencia pública no afecte al equipo. Que creo que es la actitud que debe tomar la directiva. Vamos, el hecho de que les estén prácticamente poniendo el escenario, que no los contaminen con negligencias públicas. Que creo que eso es lo que sería más lamentable de todo, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que la directiva finalmente apostó por un proyecto. Algunos, muchos dudábamos precisamente de los precios, que si los souvenirs también estaban muy elevados. Es que tú dudas de todo, amigo. Tú dudas de todo. Y es mi función dudar. Y es mi función dudar. A lo que voy es que al final la directiva logró estabilizar algo que se veía muy difícil. Hicieron una apuesta muy, 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 muy cara. Y creo que va tomando resultados. El hecho de ver las imágenes de la semana pasada que nos mostrabas del estadio. Creo que es algo importante. Porque finalmente el leonés es apasionado de los equipos de su casa. Es muy, platicamos a veces, es muy etnocentrista. Entonces, lo que siente es suyo, pues lo arropa. Y el hecho de que ya los bravos lo sientan como suyo es un logro de la directiva. Creo que esa es la parte importante. Hablábamos bien del community manager, por ejemplo. Ese tipo de detalles que casi no se hablan. Influyen mucho en un equipo como el de béisbol porque el béisbol es costoso. Pues bueno, vamos a ver cómo le va a los bravos esta semana. Esperemos estar hablando el próximo lunes de post temporada. Y si no, pues bueno, ya hablamos. Ya se habló lo que se tiene que hablar de bravos. El día de hoy inicia la serie de Puebla. Que jueguen sin tensión, que jueguen despreocupados. Tranquilos aquí. No les damos un masaje porque no somos así, pero que jueguen sin tensión. Oye, Javier, y cambiando ya un poco de tema también. Hablar de este fin de semana hubo dos retiros importantes. Uno en el deporte internacional, uno en el deporte mexicano. ¿Qué te parece si empezamos con el deporte mexicano? Juan Manuel Márquez anunció su retiro. Yo sé que tú te quieres explayar con él. ¿Cómo no tanto explayar? ¿Qué te parece? Finalmente, bueno, ya no había tanta actividad, ya no tenía tanta actividad. Pero Juan Manuel Márquez deja un legado importante en el boxeo mexicano y mundial. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos hablando de uno de los boxeadores mexicanos que fácilmente entrarían en el top 10 histórico. Y mira que es difícil encontrar un top 10 histórico en México porque afortunadamente nuestro país tiene exponentes de muy buena categoría. En toda su historia ha tenido excelentes boxeadores. Es una tierra fértil en ese sentido. Y Juan Manuel Márquez yo creo que es de los boxeadores. No solamente entra en el top 10 por sus resultados. Entra en el top 10 por eso, ¿no? ¿Por qué no es de los principales? Bueno, porque finalmente no se retiró campeón. Bueno, vamos, una serie de cosas. Pero yo creo que la gran valía de Juan Manuel Márquez es un ejemplo... Es el knockout que le puso a Pacquiao. Bueno, entre otras cosas, es la valía mayor. Imagínate, es un knockout que le costó cuatro encuentros. Cuatro encuentros. Es decir, es un hombre que en esa serie de peleas contra Manny Pacquiao reflejan lo que es Juan Manuel Márquez. Reflejan la carrera de Juan Manuel Márquez. Es un hombre que estuvo picando piedra impresionantemente, que tuvo que remontar, incluso lo que muchos han calificado, yo coincido con ellos, uno de los boxeadores que más marginados, y lo digo de manera intencional por parte de la promotora. Siempre tuvo dos o tres boxeadores, principalmente Marco Antonio Barrera y Erick Elterribe Morales, fueron los dos boxeadores que acaraparaban en aquel momento y nunca le quisieron dar a Juan Manuel la oportunidad de poder pelear por los campeonatos. Sin embargo, él estuvo encima y logró buscar esa posibilidad y lo logró. Mira, te paso algunos numeritos. Veinticuatro años de carrera tuvo Juan Manuel Márquez, donde logró sembrar, bueno, logró acumular, perdón es la palabra, cincuenta y seis victorias, cuarenta por knockout, solamente siete derrotas, de las cuales tres fueron con Manny, o fue un empate, la verdad. Sí, tuvo un empate y dos derrotas. Dos derrotas, estuvieron ahí con Manny Pacquiao, siete derrotas y un empate, el empate que estamos señalando precisamente, Javier. Y bueno, ya que estamos en este tenor, pues también hay que hablar de Usain Bolt, porque ya se nos acaba el tiempo. Usain Bolt, que fue ocho veces campeón olímpico, en realidad fue nueve, fue nueve, pero le quitaron una medalla, no sé si recuerdas, por el tema del doping en la cuestión de relevos, fue ocho veces campeón, debutó en 2004, comenzó su carrera, y tiene los récords mundiales de 100 metros, con nueve segundos y 58 centésimas. A ver, ¿quién lo puso? Una centésima más rápido que yo, yo corro un poco igual a esa velocidad, y en 200 metros, 19 segundos con 19 centésimas. ¿Qué pierde el deporte en estos momentos, Javier? Sobre todo el deporte olímpico, porque era como que ya uno veía las Olimpiadas, o por lo menos en mi caso, el atletismo, para ver a Usain Bolt. Pues mira, yo creo que viene otra, hay etapas en el olimpismo en el que hay un dominio absoluto de un país en una disciplina. Yo creo que lo más importante de esto es que Jamaica rompió la hegemonía que tuvieron los estadounidenses por mucho tiempo. Aquí vemos esta foto, es muy buena. Muy buena, muy buena. De Estados Unidos, despidiéndose, haciendo la reverencia al hijo del viento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que va a venir encima, si Jamaica no produce a un corredor con esas mismas características, es difícil, porque físicamente Usain Bolt estaba hecho para ese tipo de competencias. Como yo, así estoy hecho para este tipo de competencias. Pues a bordo de su ponte, yo creo que... El tema es que yo creo que viene una hegemonía nuevamente de los estadounidenses, porque mucho tiempo estuvieron trabajando para derrocar a Usain Bolt. Y finalmente se va con una medalla de bronce, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo de menos? O sea, es lo de menos el betal con el que se va. Me parece que su legado es mucho más importante en el olimpismo, en la historia del deporte. Una gran posibilidad que te da el olimpismo es dejar tu legado en los récords. Y deja un legado que no sé cuándo se va a romper. Aparte de una personalidad, un imán Usain Bolt. Muy carismático. Muy carismático. Y bueno, pues así como Usain Bolt ya se fue del deporte, nosotros nos tenemos que ir el día de hoy de la mesa de Zona de Juegos. No sin antes agradecerte, Javier, por habernos acompañado. De nada, aquí estamos. Y bueno, esperamos que nos... Ya me hice bolas. Y aquí invitándolos a que nos vean también el día de mañana con la sección deportiva y el próximo lunes con la mesa de juego. Acuérdense, los invitamos. Vamos a tener el tema de Alfredo Castillo y algunos invitados también sorpresas para todos ustedes por hoy. Les agradecemos y esperemos que León también les dé una alegría a todos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.